La Comisión de Tránsito del Ecuador y la Gobernación del Guayas ejecutaron un operativo en la terminal terrestre de Guayaquil para constatar que los pasajeros cumplan con todas las medidas de bioseguridad y que los conductores de buses respeten el aforo permitido que es del 75%. Las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Gobernación del Guayas subieron a cada uno de los buses para verificar que se cumplan todas las medidas de bioseguridad. Realizando lo que debe hacerse con el objeto de continuar con esta reactivación, pero reactivación sana y cuidándose. Estamos trabajando fuertemente con la Policía Nacional, con Intendencia, la Gobernación está siendo parte justamente de los operativos, también para ver cuáles son las mejoras y también porque le estamos apuntando nosotros a esa reactivación segura por parte de la ciudadanía de todos los guayasenses. El aforo en las unidades de transportes interprovinciales está el 75%, por lo que los conductores que incumplan esta disposición serán sancionados. Nosotros tenemos un aplicativo que se llama Transporte Seguro, usted se descarga y puede hacer una denuncia a través del aplicativo de Transporte Seguro, pero además puede comunicarse con el ECU 911 y poner su denuncia respectiva y nosotros intervenimos la unidad. El operativo fue ejecutado en la terminal terrestre de Guayaquil y se constató que tanto pasajeros como conductores cumplían con todos los protocolos. Es un control además que ayuda para que la ciudadanía entienda que la pandemia no ha terminado y que por lo tanto todos debemos seguirnos cuidando, los usuarios, las cooperativas de transporte y nosotros como administradores de la terminal evidentemente. La CTE reiteró que los operativos en las carreteras se mantienen para controlar que los choferes no recojan pasajeros en las vías. Jorge Celitlerama Noticias.